Correcto, correcto Boti, que bueno, que bueno Ayapel Bunguay Ni siquiera agarraxan de boca Pudor o en álvaro Y mucho menos un papelito El día que se fue Yo la buscaba luchosamente por todas partes Desesperado y ella está en la isla de San Andrés Después volví a regresar al punto de su partida Buscándome quien te podía dar una explicación Miraba el mar, miraba la zona y señaba un distinta No te malas porque no había quedado tan sol No se imagina que el daño que me ha causado su auspencia Pero la sigo esperando Yo sé que algo ya regresa No se imagina que el daño que me ha causado su auspencia Pero la sigo esperando Yo sé que algo ya regresa No se imagina que el daño que me ha causado su auspencia No se imagina que el daño que me ha causado su auspencia No se imagina que el daño que me ha causado su auspencia No se imagina que el daño que me ha causado su auspencia Que el rumbo lleve ese barco donde se pague ella Pero de malas porque no ríe y me daba razón Al día siguiente me dijo un niño de doce años Que Ana se fue en un barco de alternación de vida Una bandera parece ser norteamericano Pero parece que va un rumbo acercado Adiós amor de mi alma, adiós mi negra querida Que Dios te lleve y te traiga Feliz y llena de vida No se matina que el daño que me ha causado su ausencia Pero la sigo esperando No sé qué coña me ha causado su ausencia